Hola amigos, transmisión directa desde Twitch, vamos con Control Machete ¿Comprendes Méndez? ¿Comprendes? ¿Me entiendes Méndez? Como me dijo acá el compañero, ¿te explico Federico? Así que a ver, ¿qué onda esto amigos? ¿Qué onda Control Machete? Recuerdo que es una banda muy pedida también No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Cantra duro! ¡Cruido! agresivo, pero tremendo, tremendo me encantó, me encantó me encantó, me encantó control machete, comprendes Méndez me gustó muchísimo, que buen tema ya la parte, la caja musical no, 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 no clave, 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 y estos flacos rapeándose van a la concha de la lora muy bueno, muy bueno realmente con muchas ganas de seguir conociendo más de control machete, pero tremendo, tremendo todo, esto que es año 90 quizás por la calidad del video, 2000 ya no creo que sea o, bueno ustedes me dirán que onda esto porque para mi esto del rap muy, muy novedoso gente, pero con muchas ganas de seguir entrándome más y más, así que lo dejo hasta acá amigos, espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción, chao chao